Buenas noches, señores miembros del jurado. Mi nombre es Darlene Arianna Chachay Casaperalta. Hoy voy a participar por el concurso de campo, por el aniversario de mi colegio Adunia School. La canción es, ya no más, de Susan Ochoa. La canción es, ya no más, de Susan Ochoa. La canción es, ya no más, de Susan Ochoa. En la grabación es, ya no más, de Susan Ochoa. La canción es, ya no más, de Susan Ochoa. El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más Ese cuento de hadas solo fue terror Te he puesto para siempre de mi vida y yo sigo aquí Es hora de sanar estas heridas lejos de ti Y tú no volverás a ir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no me encontrarás Y tú no volverás a ir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no me encontrarás Ya no más 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 Ya no más